Se tira a Marcelo esta vez de la roya de Dimash y a Madrid sobre sus joderos Dedicado a mis guaraches y a mi hermano el Jordache Visto unas guaraches, ando ligero de equipaje, mi hermano el Jordache Mi tres grulo hace, su cuita tiene el caché, no me va a Versace, ya que es machaque Visto unas guaraches, ando ligero de equipaje, mi hermano el Jordache Mi tres grulo hace, su cuita tiene el caché, no me va a Versace, ya que la palo a ti yo te encontré El Guido esta brindando por ustedes, el whisky como agua no se bebe Aún me he perdido los papeles, como conoceré, larga noche, ducha fría y sin mujeres Con lo que tu eres, como coño haceré, todo lo que he visto lo he visto por ustedes No me olvide quién es, pocos son los fieles y eso más me hiere De vuelta por mi nube, no sé quién me quiere para comenzar Voy a comenzar con la verdad, 29 años en mi edad, no es mi prioridad Vivo tu presente, gente muy exigente, no tiene autoridad Cuento las manías que me siguen, hoy no iremos al cine Todos me preguntan y no sé por qué vine Siento que me caigo, he cometido un crimen, el fundamento va a hacer que esto rime Cambian los días soleados, no vienen más grises, solo esperan a que me acaricie Sirviendo las vicies, con lo que tu dices, todas mis palabras, muchas desperdicies Igual siempre se mantiene en pie, capta lo que el ojo ve, sabe lo que hay antes del que Un sufrimiento ajeno le da más poder, se mantiene solo, dio su vida por fe No acostumbra al té, él es más de miel, manos desgastadas, heridas en su piel Un compañero fiel, enemigo quién, simple mensajero que no saben qué hacer 4x4, 16, subí tu sensei, este blaca es tu propio rey Si sabéis cómo me pongo, pues no me invitéis Ahogao, cabrón, está topagao, soy la droga que te desespera Media luna en cualquier noche, un muñeco de madera Sí, sí, soy yo, es el gancho al que no espera Agua de lluvia, que moja la acera Visto una llorache, ando ligero de equipaje, en el mano llorache Un 3.000 lo hace, su vida tiene el caché No me va a Versace, ya que es machaque ¿Por qué? Visto una llorache Ando ligero de equipaje, en el mano llorache Un 3.000 lo hace, su vida tiene el caché No me va a Versace, ya que en la paria aquí yo te encontré Tu suma y sigue, gente me pregunta por qué vine Ya te dije que no hay el buen vine Y este querite, cuando se me puede que lo olvide Son 3.000 lo hace, son 3.000 lo hace, son 3.000 lo hace Sabor tesano, hipócritas vendrán a dar su mano Yo más veteranos, se acerca el verano Mamones, gusanos, hago conados porque gano Es el principio de los soberanos, porque Visto una llorache, ando ligero de equipaje, en el mano llorache Un 3.000 lo hace, su vida tiene el caché No me va a Versace, ya que es machaque Visto una llorache, ando ligero de equipaje, en el mano llorache Un 3.000 lo hace, su vida tiene el caché No me va a Versace, ya que en la paria aquí yo te encontré Visto una llorache, ando ligero de equipaje, en el mano llorache Un 3.000 lo hace, su vida tiene el caché No me va a Versace, ya que os machaje, viste una escuarache, ando ligero de equipaje, mi hermano Jordache, U3 Cruz lo hace, si no cuida bien el canche. No me va a Versace, ya que en la paria a ti yo te encontré. Viste una escuarache, ando ligero de equipaje, mi hermano Jordache, U3 Cruz lo hace, si no cuida bien el canche. No me va a Versace, ya que os machaje, viste una escuarache, ando ligero de equipaje, mi hermano Jordache, U3 Cruz lo hace, si no cuida bien el canche. No me va a Versace, ya que en la paria a ti yo te encontré.